La pasión va, que un corte y una cadena Cambia durmiendo el alma Y en una valla más La pasión va, que un corte y una cadena Cambia durmiendo el alma Y en una valla más La pasión va, que un corte y una cadena Y en una valla más Y en una valla más Y en una valla más Y en una valla menos Y en una valla más Y en una valla más ¿Vios, que un corte y una cadena Y en una valla más Y en una valla más La lagrima lo que me debe saludar ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!